He revisado el pasado, el hombre que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro, cuando me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una colmoja del vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, viene requerido Se ha agradecido No tengo necesidades, de me digan amistades Vale el corazón, todas cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rasgo Y esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música ¡Gracias!